Y bueno, cuando pensábamos que el Mundial había terminado, lo cierto es que no del todo, no del todo, ¿vale? Los jugadores, algunos jugadores argentinos siguen recibiendo premios y bueno, pues en este caso, cuatro o cinco días después de la finalización del Mundial, bueno, pues nos hemos enterado de que el Dibu Martínez ha vuelto a romper otro récord y es que ha vuelto a establecer otro máximo en el tontómetro del mundo del fútbol y es de eso precisamente de lo que os voy a hablar. No sin antes invitaros, lógicamente, a que esta tarde a partir de las cuatro me sigáis en Twitch porque además vamos a tener a alguien, pues lógicamente, bastante de lejos más inteligente que el Dibu Martínez, que es ni más ni menos que José Félix Díaz y lógicamente vamos a hablar con él de absolutamente todo lo que ha ido dejando en el canal de Rubén Martín, en el diario Marca, cerca de mercado de fichajes y salidas del Real Madrid, especialmente un señorito nombre del que ya os imagináis todos que es Kylian Mbappé. Pero no va a ser ese el tema de este vídeo de entrada y apertura de este viernes víspera de Nochebuena y Navidad, sino que va a ser una vez más del impresentable del Dibu Martínez que hoy se ha acordado de otro madridista, en este caso Chua Meni, explicando lo que le hizo a nivel psicológico justo antes de lanzar el penalti. Fijaos que cuando empieza la pregunta y la correspondiente respuesta del Dibu Martínez acerca de cómo le jugó, según él psicológicamente, a los jugadores de Francia para que fallaran, lo cierto es que yo leía con interés lo que estaba de alguna manera mostrando al mundo, algo que lógicamente no lo ha inventado él, pero que en cierto modo me gusta cuando ese tipo de cosas se producen porque al final entra dentro del juego, del espectáculo, del fútbol, del poner nervioso al rival. Algo que es absolutamente legítimo y cuidado que no estoy cuestionando eso, ¿vale? Que un portero se acerque al delantero a intentar ponerle nervioso, despistarle, la vas a tirar por aquí, te la voy a parar. Todo ese tipo de cosas entran dentro de la lógica y obviamente no vamos a cuestionar eso. Pero cuando ya dices que Chua Meni se cagó de miedo, cuando le haces un bailecito, cuando además le quitas la pelota para tirársela a 20 metros para ver si le sacas de sus casillas, entonces evidentemente todo tiene un límite y no es solamente que vieras la tarjeta amarilla, es que tenías que haber visto la roja y el árbitro te tenía que haber dado una patada en el culo y sacarte de allí en pellones, porque básicamente un impresentable como tú no debe estar jamás en un terreno de juego por impresentable, porque si la FIFA que tanto se van a gloria a decir que esto se trata de juego limpio, de respeto al rival, ¿dónde cojones estaba el árbitro para no sacarle roja al impresentable este? Esa es la primera pregunta que lanzó, ojo porque la Francia además ha hecho una queja formal a la FIFA exigiendo o pidiendo, mejor dicho, explicaciones acerca de por qué el portero argentino, es decir, este del que estamos hablando, este sujeto, no fue expulsado. O sea, estamos intentando promover, propagar los valores del respeto al rival, del juego limpio, del fair play, pero resulta que tenemos que hacer una excepción con Argentina, ¿por qué? Es decir, permites a una banda venir a participar a una competición mundial y sin embargo no los metes en carril, o sea, aquí todos tenemos que cumplir con unos protocolos, reglas y normas, los jugadores me refiero, pero resulta que ya los argentinos y se lo pasan todo por el forro y además, como de cara a su país, lógicamente, hacen la gracia, ¿vale? Pues ahí están, ¿vale? Todo el mundo riéndoles la gracia y fijaos que cuando ocurrió lo de Holanda todavía parte de la basura de la prensa mainstream y en eso no tienen culpa los argentinos, tienen culpa los cornudos como youtubers, streamers y responsables de determinados medios que les compraron el argumento de que Holanda les provocaba. Otros dijimos, cuidado con esta banda, que eso solo es una excusa. Esta peña no tiene ningún tipo de reparo en media provocación o no media, ir a por todas porque se creen con la patente de corso suficiente como para pasarse las reglas de la FIFA por el forro y lógicamente, valga, como ejemplo, la muñequita que sacó el señorito protagonista de este vídeo de Mbappé. Por cierto, que la queja de la Federación Francesa viene al respecto de eso también la burla de este portero, al que no voy a nombrar porque no le voy a dar publicidad sobre Mbappé. Y, por supuesto, ni qué decir tiene del papel aquí los delitos se pueden cometer por comisión u omisión en este caso el papel de Messi o su implicación en el caso sería por omisión por no agarrar y con toda la autoridad y la potestas majestática que tiene Messi en esa foto agarrar y meterle un pescozón y decirle pero, 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 ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Pedazo de pelijas. Anda, tira esa muñeca celebra con tu gente lo que has ganado y déjales el protagonismo a los jugadores. O sea, no te pongas a recordar al rival no te pongas a burlarte no le des entrada a un rival que ya está muerto no le des entrada en la celebración celebra con tu gente ilusiónate baila, canta, ríe lo que te dé la gana que es tu celebración de una Copa del Mundo, por cierto, bien merecida ¿A qué cojones viene a acordarse ahora de Chua Meni? Se cagó Sí, en tu cara se tenía que haber cagado eso es lo que tenía que haber hecho porque al final Chua Meni a día de hoy, amigo está ya en el mejor club de la historia ¿Vale? Y en breve será campeón de el trofeo más importante a nivel de fútbol que es la Champions si no es este año será el que viene pero tiene toda una carrera futbolística por delante encima para proclamarse también campeón del mundo Evidentemente él quizá por su experiencia sinceramente no creo que se pusiera nervioso ¿Vale? Simplemente lo falló porque así estaba escrito Pero lógicamente es un tío que de momento ya ha jugado y está jugando en el mejor club de la historia De ti no hemos sabido nada más que por tus payasadas ¿Entiendes? Entonces el hecho de que te dediques a jugar al fútbol debería ser una oportunidad para ti para dejar un legado a tus hijos principalmente y a otros niños del mundo servir como ejemplo de lo que es un futbolista profesional Sin embargo por el contrario tú has decidido que vas a reventar el tontómetro y como no lo has puesto lo suficientemente alto todavía te estás intentando batir a ti mismo Y yo te digo tío de verdad tú realmente tienes algún tipo de entrenador personal porque se puede ser tonto ¿Vale? Pero yo creo que para alcanzar ciertas cotas ya tienes que tener algún tipo de entrenamiento específico O sea acordarte de un chaval de 20 años ahora cuando ya has ganado el mundial tienes tu copa del mundo celébrate olvídate del rival olvídate del rival y por supuesto si eres tan sumamente falso y sin códigos no vayas a intentar tranquilizar o consolar a otro muchacho del rival que en ese momento está muy jodido y luego agarras y te burlas de él en el vestuario ¿Veis como esta peña no hay que darle ni esto ni esto de espacio? ¿Veis como a esta peña que va de victimista como pasó con Holanda que hasta medio mundo le compró el argumento no hay que darles ni un poco porque son lo que son no son son supervivientes ¿Vale? son supervivientes son una banda o sea no les deis o sea que sean ellos los que se vengan a la civilización no que la civilización vaya a ellos si tú quieres venir a la civilización aquí la tienes puerta abierta pero te haces a lo que a como se hacen las cosas en la civilización ¿Vale? tu banda de los 40 ladrones te la quedas en tu país y te la metes por donde te quepa por donde no amargan los pepinos ¿Vale socio? o sea este tipo de de chanzas y de cachondeíto y concretamente con lo que nos duele que son los jugadores del Real Madrid como el otro el otro al que tampoco debería nombrar ¿Vale? el que se cree que ha ganado la copa del mundo y no tiene ni una champions ¿Vale? o sea este tipo de banda es a la que hay que cancelar pero me refiero dentro del mundo civilizado o sea que se queden con su banda que la disfruten y a los cornudos que le hacéis la gracia ¿Vale? de andar ¡Uuuh! la celebración de Argentina ¡Wow! que espectacular pedazo de cornudos a ver si ponéis un poquito más de énfasis en apoyar a vuestros países ¿Vale? no tanto en si Argentina gana se le da la mano se le felicita ¡Punto! ¿Vale? pero no vamos a ir comiendo ¿Me entendéis? bueno vamos a decir lamiendo botas que lo mismo estamos en horario infantil todavía ¿Vale? vamos a ir lamiendo botas a ver cómo lo han hecho a ver en Buenos Aires si se tira alguno del obelisco ¿Vale? ahí donde la selección natural está haciendo su trabajo o sea pero 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 yo no sé qué es peor sinceramente casi respeto más a este tío del que estoy hablando que a los cornudos que van encima de la mebotas o sea se burlan de un jugador del Real Madrid y todavía le estamos aplaudiendo se vuelven a burlar de otro jugador del Real Madrid en este caso Chua Meni y que vais a hacer otro vídeo fíjate es que el Dibu que loco está vaya banda de retrasados y como digo de cornudos esto ya no va por los argentinos ni mucho menos o sea ya lo he dicho los argentinos que celebren su mundial que se lo pasen bien que además se lo han merecido ¿Vale? por mucho que a mí me moleste se lo han merecido pero hombre no seamos cornudos vamos a intentar mejorar lo que tenemos vamos a intentar poner el foco en lo nuestro y esto no lo digo por la selección española lo digo por todo el conjunto el elenco de países europeos que deberían haber estado ahí ¿Vale? intentando dar la cara que parece mentira la vergüenza de mundial que han hecho la gran mayoría empezamos por Alemania ¿Vale? o sea vamos a poner ya las cosas porque al final aquí dejamos que una banda nos pegue un meneo ¿Vale? y encima les aplaudimos venga hombre o sea es que es que son cosas de verdad que no a mí es que son o sea esto ya entra dentro del terreno casi más de lo sociocultural que de lo futbolístico o sea y lógicamente al porterito de Argentina yo creo que alguien le tiene que dejar claro que no estamos aquí para reírle la gracia por lo menos unos cuantos ¿Vale? o sea tanto que les ofendió que Van Gaal dijera que tenían ventaja en los penaltis que me expliquen a mí por qué insultar a jugadores burlarse de ellos y apuñalarles por la espalda eso sí está bien o debe tener algún tipo de permisividad venga por favor no seamos o sea encima de de ponemos la cama también ¿Verdad? venga anda hagamos un poquito de reflexión ¿Verdad?